La Corte de Apelaciones de San Miguel autorizó la reapertura parcial del relleno Santa Marta, al igual que la Superintendencia de Medio Ambiente, permitió la apertura del 10% del total del vertedero, el cual será denominado zona de seguridad. El Intendente Metropolitano, David Morales, explicó que la zona recibirá hasta 2.500 toneladas de basura diarias. El Intendente Metropolitano, David Morales, explicó que la zona recibirá hasta 2.500 toneladas de basura diarias.